La comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana cuenta con los servicios del consultorio jurídico y centro de conciliación WIS, que brinda apoyo legal en áreas del derecho laboral, público, penal, civil y comercial, con especial asunto de derechos del consumidor y una transversalidad en el diálogo permanente con los enfoques diferenciales. Quienes desarrollan toda esta prestación del servicio son nuestros estudiantes del programa de derecho, estudiantes de noveno y décimo semestre que se encuentran ejerciendo esa actividad de la abogacía, con un servicio social, con un impacto social a las personas que tanto lo necesitan. Quienes requieren de los servicios del consultorio jurídico y centro de conciliación, se acercan a la sede WIS Bucarica en el centro de Bucaramanga primer piso, donde serán atendidos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Atendemos no solamente el caso en el simple escenario del derecho, llámese un cobro de una letra, una fijación de alimentos, cualquier caso que por demás estaría dentro de los asuntos del consultorio jurídico, dentro de la competencia. Hablamos del enfoque diferencial pensado en términos de esa persona que viene a solicitar esos servicios con un enfoque diferencial. Es una persona que es sujeto de derechos y que puede estar viviendo unas violencias basadas en género. Con el servicio práctico, los estudiantes contribuyen a descongestionar la justicia y a desescarar los conflictos que usualmente no se llevan a una justicia ordinaria, a través de medios como pueden ser la conciliación u otro servicio del consultorio. Para el profesional WIS, yo creo que es fundamental llevar todos los conocimientos que adquirimos durante nuestra carrera a un espacio práctico y sobre todo un espacio práctico controlado donde tenemos el asesoramiento de profesionales en derechos y abogados que nos van guiando sobre todo en los casos y procesos que atendemos acá. Hice una conciliación y pues la verdad me han parecido muy, muy, muy buenos los servicios que los muchachos prestan, los abogados. Muy prestos, le solucionan a uno las cosas, le aclaren a uno las dudas. Me han parecido muy buenos los, muy buenos. Es una gran posibilidad para quienes tienen dudas e inquietudes en el campo legal y que la WIS pone al alcance de las comunidades más vulnerables. ¡Gracias!